Amplificaremos esta fracción. La palabra amplificar significa multiplicar a los dos. Primero vamos a amplificar por 2. A ver, 2 por 9, 18. Ahora multiplico el de abajo, 2 por 7, 14 y listo. Ya hemos amplificado por 2, igualito por 3. A ver, 3 por 9, 27. Y debajo el 3 por 7 que sale 21. La misma idea con el 4. Ya sabemos, 4 por 9 sería 36. Y ahora debajo 4 por 7, 28. Listo. Y así podemos amplificar por cualquier número.